Arriba Oye, oye ¿Pasa? Bebiéndome una copa de vino se reflejaba El cachito de tu cara que pa' tu saca indicaba Y en una tarde de amor, bailámonos en el mismo agua Y hasta que me senté tu beira Y el agua me sonreía, y el agua me sonreía De ver lo guapa que era Báilate a esta rumba que te canto yo So, so, pa' que te lo bailes mi son Que te lo canto a tiempo pongo mucho salsa y sabor ¿Cómo dices? Báilate a esta rumba que te canto yo So, so, pa' que te lo bailes mi son Que te lo canto a tiempo pongo mucho salsa y sabor Arriba Oye, oye ¿Pasa? Con ella Y dime si es verdad, y no dañe mis sentimientos Tú dime si te vienes a dónde va, quítame estas penas de tormento De ti yo vivo enamorado, cautivo de tus ojos negros Bebiéndome una copa, de vino se reflejaba El cachito de tu cara, que pa' tu saca indicaba Que en una tarde de amor, bailámonos en el mismo agua Y hasta que me senté tu beira Y el agua me sonreía, y el agua me sonreía De ver lo guapa que era Báilate a esta rumba que te canto yo So, so, pa' que te lo bailes mi son Que te lo canto a tiempo pongo mucho salsa y sabor ¿Cómo dices? Báilate a esta rumba que te canto yo So, so, pa' que te lo bailes mi son Que te lo canto a tiempo pongo mucho salsa y sabor Arriba Oye, oye ¿Pasa? Con ella Con ella Poeta En Gracias por ver el video.